Buenas noches a todos, bienvenidos por el momento. El día de hoy vamos a hablar acerca de las terceras personas, vamos a hablar acerca de la tercera persona del singular y vamos a tomar ese auxiliar du que teníamos en algún momento y lo vamos a utilizar ya para las terceras personas, pero antes vamos a ver cómo lo podemos utilizar o cuáles son como algunas alternativas a eso de la S que yo les dije en su momento. Listo, hoy vamos a trabajar principalmente lo que tiene que ver con la tercera persona del singular. Por acá van entrando más compañeras, creo. Listo, bueno, entonces ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, vamos a mirar los temas generales, igual esto es más como para los que ven la grabación. Creo que ustedes, la gran mayoría que han estado acá, ya han visto hablar bastante de eso, pero para los que a veces ven la grabación y para que se enteren. Aquí en la parte de contenido del curso, recuerden, siempre les pido, encarecidamente, porque a veces pasa que me suplican, me escriben mis mensajes diciéndome, profe, pero es que se me olvidó. Lo entiendo, pero la cuestión es que ahí sí yo no puedo hacer nada porque ya queda bloqueado el mismo sistema, la misma plataforma bloquea y no puedo hacer realmente nada. Entonces recuerden que para tal proceso de enviar las actividades que tenemos, que son cuatro, que sería lo del test, la parte del foro, la evidencia de la presentación de la rutina diaria y la de la videopresentación de un tercero, que puede ser un amigo, un familiar o un cantante o una celebridad, para todo eso tenemos hasta el día 4 de julio. Ya ha pasado ese día, que pues se cierra el día 5, yo califico y el día 6 se dan los resultados correspondientes. También recuerden que para esta semana tenemos lo de la presentación de la rutina diaria. Yo les contaba, es hacer una presentación, puede ser en PDF, Word, PowerPoint, bueno, como ustedes lo quieran hacer, nos vamos a presentar como 10 cosas que hacemos durante el día, colocamos una imagen, pues referente a eso y un texto. No tienen que ser fotos de ustedes, realmente pueden tomar fotos de internet y hacer. Y eso como tal, para que lo tengan también muy presente, lo van a buscar aquí por la parte de evidencias, algunos han tenido alguna dificultad con eso, presentación rutina diaria. Acá nos deja un espacio de edición de texto, pero pues realmente no lo vamos a enviar por ahí, se podría, pero es más complicado. Pues aquí donde dice adjunto a un archivo, él nos genera un espacio para cargar los archivos y después le damos contestar. Y acá, en la parte de comentarios, ustedes van a encontrar, pues, la retroalimentación que yo les dé, dependiendo de que, pues, si lo aprobaron o no lo aprobaron. Y eso, pues, sería lo que tenemos en esta semana. El día martes hablamos como con más profundidad al respecto. Bueno, eso sería por ese lado. Ahora, voy a cerrar por acá. A ver, esto acá. Ya hablamos acá. Vamos a mirar, vamos a hacer un repaso de lo que teníamos en los otros días. Yo les contaba que este tipo de oraciones, que tenemos un sujeto, una acción con el verbo en su forma base, que, pues, termina siendo el presente en el caso del inglés. Y, pues, aquí un objeto, que el objeto, pues, no necesariamente es obligatorio, pero por lo que lo vamos a colocar. Aquí, en este caso, pues, lo que utilizamos es para hablar acerca de dos tipos de situaciones. Cosas que son verdades o son certezas acerca de nosotros y también para hablar acerca de... Por acá van a ir haciendo más compañeros. Para hablar acerca de... ¿Aquí me hizo esto por acá? Cosas que son rutinarias, ¿sí? Cosas que hacemos usualmente. Bueno, entonces, esos serían como los dos usos que tenemos acá. A veces es más fácil pensarlo no en términos de tiempo, sino en términos de, pues, ¿para qué me sirve? Entonces, yo necesito hablar acerca de algo que es cierto acerca de mí o es algo que es cierto acerca de alguien más o que se hace rutinariamente. Entonces, podemos utilizar este tipo de oraciones. Entonces, bueno, yo les contaba acá que, pues, en español tenemos esta cuestión que le colocamos acá. Todo esto que cambiamos acá de jugar se vuelve para cada uno una cosa diferente. Incluso está el vosotros y vosotras y el vos que en algunas partes de Colombia y en parte del sur del continente también se utilizan. Y en inglés esto es mucho más sencillo, esto es mucho más como simplificado, porque realmente los únicos que van a tener conjugación son estos tres de acá, que son los que se llaman las terceras personas. Entonces, ustedes ven acá que lo que hacemos es que le agregamos una S. Y yo les dije que eso va a funcionar en la mayoría de casos, y es cierto, en la mayoría de casos va a funcionar algo parecido. Algo parecido. Un segundo. Lo que a veces hacemos, tanto en inglés y en español, que si queremos pasar de una cosa que es singular, colocamos one house, pues le colocamos two houses, y ya nos queda, pues, nos pasó de una cosa a la otra. Lo decimos también, one car, y ahí colocamos two cars, y pues ya nos pasó de una cosa a la otra. Algo muy parecido pasa, o casi básicamente lo mismo, en el caso de los verbos, este verbo que estamos conjugando acá con las terceras personas, pues le agregamos la S y ya. Nos pasa de ser para, nos pasa a volverse la conjugación de la tercera persona. Si no tiene esto de acá, pues se lo aplicamos a todos los otros que nos digan ella, él, o esto. Bueno, por ese lado, y eso fue lo que les conté. Pero igual, no en todos los casos va a funcionar. Les voy a colocar un ejemplo en español primero. Acá, profesor. Aquí le vamos a colocar, bueno, copiamos esto aquí. Le vamos a colocar. Y pues la cuestión acá, no le presten atención a estas líneas rojas, porque es que está marcando la gramática del inglés, entonces aquí no lo marca mal de todas maneras. Pero lo que yo quiero llegar acá es que ustedes ven que aquí dice un profesor, y si lo colocamos acá simplemente la S, queda un profesor. Queda raro. Lo que hacemos en español, en muchos casos, es que le agregamos S y se vuelve profesores. Ese es un caso de los que hay. Dentro de muchos otros que hay en español, es un poco más complicado. Vamos a mirar acá. Por acá, ¿qué se me hizo? Aquí estamos. No, aquí estamos. Bueno, ahora, ¿cómo va a funcionar esto en inglés? En inglés también pasa algo parecido. Vamos a mirar por acá. Por ejemplo, si tenemos, bueno, aquí les coloqué el caso donde tenemos una cosa que se vuelve, que se vuelve en dos, un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que tenemos acá un, una caja. Este es un buen ejemplo. Aquí queremos decir que no es una caja, sino que son dos cajas. Nos va a parecer, nos va a pasar algo parecido al caso de lo del profesor. Aquí one box, y si decimos two box, por cuestiones de la pronunciación, pues queda como una S así larga, porque esta X es muy parecida aquí a la S, como que son unos sonidos, si se antes, ¿sí? Como que hay una S larga y entonces sonaría un poco raro. Entonces lo que hacemos también es que le vamos a agregar ES, ¿sí? Entonces las opciones son básicamente dos. Pues que le coloquemos S o que le coloquemos ES. ¿Y cuándo sabemos que le colocamos S o que le colocamos ES? Para eso vamos a seguir cuatro reglas, que de esas realmente ya hemos visto dos. Ya les muestro porque ya habíamos visto una de las que les voy a contar el día de hoy. Pero por el momento, entonces esa sería la cuestión. En la mayoría de los casos le vamos a colocar una S. Ahora, vamos a ir por acá. Vamos a mirar otro verbo. O sea, vamos a mirar el verbo leer. Aquí está pues en español con sus diferentes conjugaciones. Yo leo, tú lees, bueno, lo que corresponde acá a cada uno de estos. Y vamos a mirar esto en inglés. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la misma cuestión. Aquí yo le coloqué este U en rojo para que vean que pues es la misma gramática. Y acá, en el caso de las terceras personas del singular, ella, él o esto, ustedes ven que aquí le agregamos una S. Exactamente el número que pasaba con el verbo play. ¿Sí? Aquí le agregamos una S. Ahora, yo les decía que a veces se coloca una S, a veces se coloca una ES. Y ustedes se preguntarán, bueno, profe, ¿y cómo sé qué es S o ES? ¿Cuál es como la lógica ahí? Entonces aquí hay que mirar cuatro reglas y les voy a mostrar cuáles son esas cuatro reglas. Entonces vamos a mirar por acá. Vamos a borrar esto. Un momento. Y vamos a mirar las cuatro reglas de las que tenemos que tener en cuenta. Ya dos las habíamos visto con anterioridad. Una es lo de la S. ¿Sí? Y ahora vamos a mirar las tres reglas que hay que tener en cuenta para la conjugación en el presente simple para hablar de cosas que son repetitivas o cosas que son ciertas acerca de nosotros. Entonces ustedes ven aquí que tenemos un caso que es el verbo half. Entonces, ¿qué pasa con el verbo half? El verbo half es un caso especial porque a este no solamente le agregamos una S. Sí hay que agregarle una S, pero hay que quitarle una parte de la palabra. El half se vuelve has. Vamos a mirar por acá cómo nos funciona. Vamos a colocar aquí el verbo to have, ¿cierto? Que es tener. Pues como yo les contaba, parecido a lo que pasa en el español, le tenemos que quitar ese ar, er, ir. Lo quitamos. Y casi que nos queda listo para todos los casos. Casi. Ahora, la única cuestión es que acá yo les venía contando que le vamos a agregar una S aquí al verbo. Sí, eso es lo que yo les conté, pues, que pasaba en la mayoría de los casos. Pero, en el caso del verbo half, no vamos a hacer eso solamente, sino que le vamos a quitar un pedacito. Y así es que el half se vuelve has, pero sigue manteniendo la regla de la S para las terceras personas. Entonces, esa sería la primera regla. Tenemos el verbo half, lo vamos a cambiar por has, en el caso de que estemos hablando de ella, él o esto. She has a book, ella tiene un libro. Miremos otra regla. Aquí dice que si termina en S, S, H, C, H, X, Z, U, O, ¿sí? S, S, H, C, H, X, Z, U, O. Estas cinco primeras, si ustedes las miran, la S, la C, H, perdón, la S, H, la C, H, la X y la Z, todas tienen un sonido, si se antes, ¿sí? Tienen una S, y pues si le agregamos otra S, pues ahí va a sonar como una S súper larga y que no tendría mucho sentido. Luego caso que de pronto sí es un poquito diferente con la O, pero bueno, también entra dentro de estas que está acá. Entonces, si es alguna de estas seis letras que está acá, le vamos a agregar S. Por ejemplo, el caso de Go, se vuelve Ghost. Vamos a mirar un caso acá. Con lo del libro que estamos hablando acá. Entonces, ustedes habrán notado que en algunas ocasiones se habla acerca de algo que se conoce como un... Ah, se me hizo acá. Un unboxing. Sí, entonces un unboxing, dice un youtuber o un influencer o como se llame eso. Dice, bueno, voy a hacer el unboxing del nuevo celular, bla, 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 o de una nueva tableta. Bueno, las tabletas pasaron como de moda del nuevo computador o del PlayStation 5. Bueno, lo que sea, y lo saca de una caja. Sí, entonces unbox viene del verbo to unbox, que quiere decir desempacar, pero pues de una caja como tal. Entonces aquí tenemos el verbo unbox. Y pues podemos sacar un... Vamos a desempacar un libro de una caja. Puede venir de una caja. Vamos a colocar aquí el ejemplo para todos los casos. Pues aquí ya nos quedaría listo. Menos para estos tres casos de acá. Entonces, lo que yo les venía diciendo es que en la mayoría de casos le vamos a agregar una S. Ustedes se van a dar cuenta que ahí me marca el navegador, no, el navegador no, el archivo. Me marca que pues eso es incorrecto, que aquí pues estoy escribiendo algo que no es cierto. Entonces miremos la regla que está acá. Dice que la S, S, H, C, H, X, Z, U, O le vamos a agregar E, S. ¿Por qué? Principalmente, ¿por qué razón le vamos a agregar S ahí? Ay, que se me hizo esto por acá. Le vamos a agregar S porque la S, la SH, la CH, la X y la Z son ciseantes, son unbox. Y si le colocamos otra S, como yo les contaba, pues se vuelve una S ahí muy larga, unbox. Entonces para evitar eso, el caso de la O pues no aplica esa regla, pero pues también le vamos a agregar S. Le vamos a agregar aquí, unboxes, y ya nos queda bien. ¿Sí? Ustedes se fijan ahí, ya me dice que, ya se contenta aquí el documento y me dice, efectivamente, pues eso es correcto. He unboxes a book, él desempaca un libro, lo desempaca de una caja, valga la aclaración aquí con este verbo. Y esa sería la segunda regla. Entonces hagamos un pequeño repaso acá. La primera es que, si vamos a conjugar en tercera persona del singular, si es have, se vuelve has. Es como una regla especial, así como si el have tuviera privilegios. Tiene como su propia regla para él. Tenemos estas seis de acá, que pues las cinco primeras es por la pronunciación, y la O como que se nos va a colar ahí también en ese combo. Le agregamos ES, esa sería la segunda regla. Vamos a mirar la tercera, que es donde, esta sí es un poquito, tiene como dos versiones de la misma. Pero ya les voy a contar cómo es. No es muy complicado y esta es como la más, que tiene como más variación. Vamos a mirar acá. Que el verbo termine en Y antecedida de consonante. Ustedes van a mirar acá que dice que la Y se cambia por I latina y le agregamos ES. Por ejemplo, TRY, que es intentar o probar, se vuelve TRY. Ahora, ustedes dirán, profe, pero usted en un ejemplo anterior puso que Y y le agregó S. Y tendrían toda la razón. Vamos por acá. Tengo este por acá. En el caso de jugar, ustedes ven que yo coloqué aquí, she plays football. Ustedes dicen, ah, profe, entonces lo que usted dice no es cierto. Pero vamos a mirar qué dice la regla como tal. Dice, Y antecedida de consonante. Miremos el caso que yo les puse ahí. Antes de la Y, ahí es una vocal. Si antes de la Y está la A, E, I, O, U, esa regla pues no aplicaría. Miremos un caso acá, con lo que yo tengo para mostrarles. Vamos a mirar otro caso donde sí tenga una consonante. Vamos a tener aquí el verbo TO CARRY, que sería cargar o llevar. Miremos acá, bueno, organicémoslo acá. CARRY. Esto lo vamos a colocar aquí para todos los casos. Y vamos a mirar aquí qué pasa con esto de las terceras personas. Si le agregamos una S, pues nos dice que es incorrecto. Dice, no, no nos funciona. Si le agregamos una ES, también nos dice que es incorrecto. No nos funciona. Lo que tenemos que hacer aquí es que tenemos que agregarle la Y, la cambiamos, la Y la cambiamos por latina. Y se vuelve CARRIES. CARRIES a book. Ella carga un libro. Y CARRIES a book. Él carga un libro. Y CARRIES a book. Esto carga un libro. Entonces ahí tenemos que esa sería la tercera regla. ¿Qué sería? Que si termina en Y, antecedida de consonante, la Y la cambiamos por y latina y le agregamos S. Entonces vamos a mirar las primeras tres. Y ya les digo cuál es la cuarta, de qué es allá hablamos. Entonces si es el verbo HAF, se vuelve HAS. Si termina en S, SH, CH, X, Z, UO, le vamos a agregar S. Aquí como GO, se vuelve GOES. Y si termina en Y, antecedida de consonante. Mira por acá, ¿qué se hizo esto? Termina en Y, antecedida de consonante, la Y se va a volver y latina. Ahora, pues ¿qué pasa si no cumple con ninguna de estas reglas? Que va a ser la gran mayoría de casos. Pues en ese caso le vamos a agregar la S. Sí, entonces ahí por ejemplo SEI, que es decir, se vuelve SES. ¿Cómo podemos analizar esto de las reglas y ya hacemos una actividad sobre esto? Supongamos que tenemos aquí el verbo BUY o el verbo TO BUY, que en este caso es COMPRAR. Y queremos conjugarlo y decir SHE BUYES y aquí colocamos A HAUS, por ejemplo. Pues sabemos que tenemos que conjugarlo. Sí, aquí si ven que el documento me está indicando que hay algo ahí mal con la gramática. Entonces, ¿qué hacemos? Miremos aquí el verbo BUY. Entonces decimos, ¿es el verbo HAF? No, no es el verbo HAF, entonces no nos aplica. ¿Termina en S, S, H, C, H, X, Z, UO? No, no termina en ninguna de esas. ¿Termina en Y? Y, sí, antecedida de consonante, no, antecedida de vocal, entonces ahí le agregamos S. Después de que ustedes hagan esto muchas veces, pues ya van a saber que SHE BUYES es lo correcto, pero pues de pronto si se encuentran con un verbo que ustedes no conozcan, entonces hacen este proceso mental como de filtrado. ¿Es el verbo HAF? Ah, no, no lo es. ¿Es el verbo... ¿Termina en alguna de estas seis? No, tampoco. ¿Termina en Y antecedida de consonante? Ah, no, entonces pues le agregamos la S, que es lo que va a pasar más comúnmente. Entonces vamos a hacer la siguiente cuestión, vamos a hacer un cajuto, para que tanto me han entendido de lo que hablábamos acá. Entonces vamos a mirar por acá. Todos estos que les voy a mostrar acá están en tercera persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ella hace su tarea, él mira televisión, ella lee un libro, todo esto es tercera persona, todo hay que conjugarlo, pero lo que quiero es que ustedes se fijen en lo siguiente. Aquí está el verbo, que es el verbo TO DO, que es el verbo HACER, queremos decir que ella hace su tarea, y tenemos dos opciones. En la izquierda siempre va a estar... Bueno, aquí vamos a colocarla, aquí me quedo al revés. En la izquierda siempre va a estar la que es solamente con la S, aquí vamos a hacer un cambio en vivo, porque me quedó como no quería que me quedara. Listo. Entonces, en la izquierda, en la roja, siempre va a estar la que es con S, y a la derecha está la que es con ES o alguna variación. Entonces, en el caso de esta que está acá, ustedes dicen TO DO, ella hace, tenemos SHE DOES HER HOMEWORK, SHE DOES HER HOMEWORK. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Pues analizar. Pensamos en la tablita, entonces, el verbo DO, ¿es el verbo HACER? No. Termina en S, S, H, C, H, X, U, O. Ah, sí termina en O. Ah, entonces, ¿cuál es la regla que sí termina en O? Pues le vamos a agregar ES. Y así la seguimos trabajando primero. ¿Es HALF? Si es HALF, pues pasa HASS. Si termina en alguna de estas 6, S, S, H, C, H, X, Z, U, O, le agregamos ES. Y antecedida de consonante, la Y se cambia por I latina y le agregamos ES. Como ustedes se dan cuenta, las opciones son S o ES, básicamente. Y así, así lo hacemos. Aquí tenemos otro que dice, él mira televisión, y el verbo es WATCH. Sí, la diferencia entre una versión y la otra es que la de la izquierda es con S, y la de la derecha es con ES. Miremos por acá cuál otro tenemos. Listo. Entonces, eso sería lo que vamos a hacer en este caso. Aquí me quedo también al revés. También un segundo acá. Hacemos esto aquí en vivo. Nos quedan todas parejas. Listo, ahora sí ya. Entonces, las que están a la mano izquierda con S, las que están a mano derecha es con ES y tenemos que seleccionar, pues, cuál es la que tenemos que es la adecuada. Vamos a ir por acá. Vamos a empezar. Y les voy a enviar el enlace. Y aquí les aparece que les pide un nombre de usuario. Your nickname is. Se le dan aquí girar. Aquí le colocan a ustedes si les gusta ese, si no, pues, le giran otra vez. Le damos aquí OK, GO. Y aquí los envía a un salón virtual. Y ahí esperan y ya damos inicio a la actividad. Bueno, por aquí ya están ustedes. Hay cuatro de ustedes. Bueno, vamos a empezar. Recuerden que ustedes pueden ingresar así hayamos iniciado ya la actividad. Vamos a iniciar por acá. Entonces, aquí tenemos present simple two options. Three, two, one, and go. Tenemos el verbo to do, que es hacer y queremos decir que ella hace su tarea. Tenemos dos opciones. Con la S, she does her homework. Ahora, tenemos que pensar. El do es el verbo have. O si el do termina en s, s, h, c, h, x, u, o. Si termina en y antecedida al consonante. O si simplemente le agregamos la S. Vamos a mirar cuáles pueden ser las opciones. She does her homework. She does her homework. Efectivamente, aquí sería She does her homework. Vamos a mirar el siguiente caso. Es decir que él mira televisión. Tenemos el verbo watch, que termina en ch. Ustedes tienen que mirar acá. He watches TV. He watches TV. Vamos a mirar cuál de esas dos opciones puede ser la correcta. Entonces, hacemos lo mismo. Es el verbo have. Termina en s, s, h, c, h, x, z, u, o. Termina en y antecedido de consonante. O simplemente le agregamos la S. Que sería la opción en rojo. Ustedes deciden cuál creen que es la correcta en este caso. He watches TV. ¿Por qué? Porque termina en ch. Recuerden que si termina en s, s, h, c, h, x, z, u, o. El verbo le vamos a agregar una es. Vamos a mirar el siguiente. She read. Que es leer. Decimos que ella lee un libro. Tenemos dos opciones de nuevo. She reads a book. She reads a book. Entonces, aquí en este caso termina en D. Entonces, pensamos. ¿El verbo read es el verbo have? No. Termina en s, s, h, c, h, x, z, u, o. Pues miramos. Termina en y antecedida de consonante. Pues también miramos. Y si no, pues le colocamos la S. Esa es la lógica que tenemos que tener aquí. Entonces, tenemos dos opciones. She reads a book. She reads a book. Mirad. Muy bien. She reads a book. Porque no cumple ninguna de las tres reglas. Entonces, en este caso simplemente, pues le agregamos la S. Ok. Next one. To have. Que es el verbo tener. Vamos a decir que ella tiene un sueño. Entonces, aquí tenemos. She has a dream. She haves a dream. Entonces, vamos a mirar cuál puede ser la correcta. Entonces, en este caso, recuerden que el have es especial. No es como los otros que le agregamos S o E S. Tenemos que hacerle una modificación más adicional a pues agregarle la letra que corresponde. Entonces, vamos a mirar cuál es el correcto. She has a dream. She haves a dream. What do you think the correct one is? Muy bien. She has a dream. Ella tiene un libro. Pero recuerden que acá el have es especial y lo cambiamos por has. Le quitamos dos letricas y le agregamos S. Tiene como su propia regla particular. Como preferido por la gramática. Entonces, aquí tenemos. Vamos a decir que Carolina enseña inglés. Aquí tenemos to teach. Que es el verbo enseñar. Entonces, ¿qué pasa acá? Termina en CH. También miramos la regla. Entonces, tenemos Carolina teaches English. Carolina teaches English. Sí, por la pronunciación ustedes se pueden unir un poco de cuál puede ser la correcta en este caso. Vamos a ver. Carolina teaches English. Carolina enseña inglés porque termina en CH, que es el mismo caso que teníamos con Watch. To unbox. Vamos a decir que María desempaca un celular. Desempacarlo, pues, de la caja que tiene ahí. Vamos a mirar las opciones. María unboxes a cell phone. María unboxes a cell phone. Bueno, la primera es María unboxes a cell phone. María unboxes a cell phone. Vamos a mirar cuál es la correcta. En esta se me corrió un poquito de daño. Hay menos tiempo. Entonces, vamos a resolverlo un poquito más rápido. Por error no le coloqué todo el tiempo del minuto. Lo correcto es María unboxes a cell phone. Le agregamos S porque termina en X. Next one. To study, estudiar. Entonces, aquí vamos a mirar lo de la Y. Entonces, aquí tenemos. Vamos a mirar que Carlos estudia francés. Ustedes van a ver acá que decimos tu study, que sería estudiar. Recuerden que aquí la regla es que si termina en Y y tiene antes una consonante, es la que cambia. Así es la que tenemos que agregarle algunas cositas más. Si termina, tiene antes una vocal, pues, es más sencillo para ponerlo de alguna manera. Entonces, tenemos. Carlos study French. Carlos study French. Al cual puede ser la correcta en este caso. Muy bien, Carlos study French. ¿Por qué? Porque antes aquí tiene una consonante. Si no es A, E, I, O, U, pues, entonces aquí tenemos que es una D, pues, nos funciona Carlos study French. Vamos a mirar un caso, pues, con la misma, como con la misma circunstancia. Pero vamos a mirar cuál es lo correcto acá. Tenemos que él compra un carro. Tenemos el verbo to buy. Tenemos aquí Y y antes tenemos aquí una U. Entonces, es parecido al anterior, pero vamos a mirar pues cuál puede ser la respuesta correcta. Tenemos he buys a car. He buys a car. Entonces tenemos que seleccionar cuál es ese caso. Pero recuerden que aquí, antes de la Y, tenemos una U. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué creen ustedes que sería la respuesta correcta? A ver, he buys a car. He buys a car. Muy bien. He buys a car. Next one. To clean, limpiar. Vamos a decir que él limpia la mesa. Bueno, aquí se me olvidó cambiar la imagen porque quedaron las señoritas. Aquí realmente debería ser un señor. Él limpia la mesa. Tenemos el verbo clean. Entonces, tenemos que hacer, como yo les digo, el mismo análisis. Aquí tenemos, he cleans the table. He cleans the table. ¿Ya creen ustedes que es lo correcto? Recuerden que tenemos que mirar si es el verbo half, que si termina en E, S, S, H, S, H, H, X, Z, U, O, que si termina en Y, antecedida de consonante, o pues ya la última regla que era lo que hablábamos ahí, era pues agregarle la S. Ustedes van a mirar cuál puede ser la respuesta correcta. Tenemos, he cleans the table. He cleans the table. Bueno, aquí estuvo más dividido. Aquí la correcta es, he cleans the table. ¿Por qué no cleans? Porque recuerden el siguiente. Entonces, lo que hacemos es, clean. Clean es limpiar, termina en N. Entonces, vamos a pensar, ¿es el verbo half? No, no es el verbo half. Termina en S, S, H, S, H, H, X, Z, U, O. No, no termina en eso. Termina en Y, antecedida de consonante. No, entonces, cuando no se cumpla ninguna de esas tres, pues simplemente le agregamos la S, que va a ser lo que va a pasar en la gran mayoría de casos. All right, let's see the last one. To speak, que es hablar. Vamos a decir que esto habla inglés, refiriéndonos pues aquí en este caso al robot. Entonces tenemos to speak, queremos decir que habla, que esto habla inglés o que el robot habla inglés. Entonces, it speaks English, it speaks English. Bueno, aquí me quedó también invertido el caso. La roja es la que tiene ES y la azul es la que tiene solamente S. Lo veníamos trabajando que era al revés, pero bueno, para que me entiendan ahí. Entonces, it speaks English, it speaks English. Vamos a mirar cuál puede ser la correcta. Muy bien, it speaks English. Esto habla inglés o el robot habla inglés, también lo podríamos hablar. Entonces, eso sería lo que yo quería contarles. Congratulations, everyone. Good job. Entonces, para trabajar las terceras personas del singular, la gran mayoría van a ser con S. Pero, pues como les contaba, miremos el caso que teníamos aquí originalmente. Tenemos el verbo play. Sabemos que para todos los otros casos que no sean terceras personas, le vamos a colocar aquí play o el verbo que sea. Entonces, aquí en el caso de play, pues miramos. Decimos, play termina, perdón, play es el verbo half. No. Termina en s, s, h, s, h, x, z, u, o. No. Termina en y antecedida de consonante. Termina en y, pero antes tiene una vocal. Entonces, quiere decir que no cumple ninguna de estas tres reglas. Entonces, vamos a aplicar la última, que serían los otros casos, donde simplemente le agregamos la S. Esto después de que ustedes lo hayan hecho muchas veces, pues ya no lo van a tener que pensar así como lo estoy explicando en este momento. Ya van a saber que she plays es lo correcto. Pero, pues, mientras lo van aprendiendo, pues tienen que tener una manera para encontrar cuál puede ser la respuesta correcta. Y esa sería la metodología. Ya después de que ustedes lo aprendan y lo mecanicen y lo memoricen, como que lo internalicen, pues ya no hay necesidad de ponerse a pensar todo esto que les estoy diciendo. Sino, pues, esto es para iniciar, para que ustedes sepan la razón de dónde sale esto. Y si ustedes se encuentran con algo que, pues, no saben cómo hacerlo, pues piensen en esa mecánica y lo puedan solucionar. Y esa sería la lógica que tendríamos ahí. Entonces, básicamente es lo siguiente. Para el presente simple, para la conjugación en la afirmación, para los que no son terceras personas del singular, simplemente le agregamos aquí el verbo. Y ya, para los que son terceras personas del singular, como ella, él o esto, en la gran mayoría le vamos a colocar s, a no ser que sea half, que se vuelve has. A no ser que termine en s, s, h, c, h, x, z, u, o, para que, pues, en la gran mayoría de esos casos quedan como una s larga ahí, pues, le agregamos es. Si termina en y y antes tiene una consonante, le colocamos i, es, y latina es, y para la mayoría de casos le vamos a colocar es. Bueno, eso sería por esa parte, pues, vamos a mirar otras, las conjugaciones. Ahora, vamos a mirar preguntas con la tercera persona y negaciones con la tercera persona. Entonces, yo les contaba acá. Pues, acá tenemos los verbos, pero hay uno especial, el verbo hacer en inglés, vamos a colocarle to do, que pues, además de ser verbo, que podemos decir, yo hago tal cosa, I do something, yo hago cualquier, bueno, lo que queramos decir. También, si lo tenemos al inicio de la oración, y aquí tenemos, pues, algunas otras cosas, o alguien, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Y en ese caso, pues, se nos va a volver, como tal, el signo de pregunta abriendo. Yo les contaba el otro día, yo les contaba por acá, que pues, en español lo que hacemos es que colocamos el signo de pregunta, bueno, en la parte escrita, colocamos el signo de pregunta abriendo, y colocamos el signo de pregunta cerrando, ¿sí? Pero que en español, que en inglés, aquí tenemos el caso de I play football, it plays football, tenemos el signo de interrogación, de pregunta, cerrando, pero como tal no existe un signo de pregunta abriendo, que pues, no lo hay en inglés. Entonces, aquí es donde vamos a utilizar el auxiliar do, y vamos a mirar cuál otro. Vamos a mirar acá, vamos a colocarle aquí, esto. Vamos a hacer esto por acá. Listo. Entonces, pues, eso es lo que hablábamos la semana pasada. Do you play football? Do we play football? Do you play football? Do they play football? Bueno, aquí le colocamos el do para indicar que es como un signo de pregunta que se pronuncia. Ahora, yo les había dejado, les había dicho que esta parte de acá, pues, esto aquí no nos funciona, porque estamos hablando de las terceras personas, y como son terceras personas, incluso el auxiliar do se tiene que conjugar. Entonces, ahí miramos lo mismo. El auxiliar do, en este caso auxiliar, miramos que termina en o, entonces miramos las reglas. Ah, termina en s, s, h, c, h, x, z, u, o. Le agregamos es, aquí que vamos a hacer, aquí le vamos a agregar la es, y ya nos queda listo. La única cuestión que sí hay que tener en cuenta acá, es como este auxiliar ya se conjugó, y solo vamos a tener una conjugación por oración, entonces lo que vamos a hacer acá, es que le vamos a quitar la conjugación de este que está acá. Entonces, el punto que yo quiero que me entiendan de esto es lo siguiente. Cuando no sean terceras personas, como I o you, vamos a utilizar do, o we, you y they, vamos a utilizar do, y cuando sean terceras personas del singular, third person singular, we are going to do this, ¿sí? Y como solo necesitamos una conjugación, como solo necesitamos una conjugación en este caso, pues lo que vamos a hacer es que la quitamos después del verbo que tengamos acá, ¿sí? Este como que se roba el crédito de este que teníamos acá. Es como que este es como más, más influyente, ¿sí? Este es como, tiene como más privilegios sobre este que está acá, que pues como que le roba acá, la conjugación y se las lleva para acá. Y eso sería lo que tendríamos que tener en cuenta. Ahora, para analizar esto y para ver qué tanto me entendieron, vamos a hacer un cajú. Este sí es un poquito más corto, este no es tan extenso. Voy a compartir por acá. Vamos a ir por acá. Vamos a mirar este que tenemos acá. Y aquí tenemos esto, por ejemplo, aquí decimos, ella, ¿qué pasó? Ella hace su tarea. ¿Sí? Ustedes ven aquí que tenemos esto. Entonces, lo que queremos ahí, ¿qué pasó? Es... Es lo siguiente, ustedes ven que aquí tenemos, ella hace su tarea, signo de pregunta abriendo y signo de pregunta cerrando. Ahora, como pues en español no tenemos, perdón, en inglés no tenemos el signo de pregunta abriendo, entonces tenemos que utilizar el auxiliar. En este caso, lo que va a estar a mano izquierda, tiene el do y lo que está a mano derecha es el das. Sí, rojo do, derecha das, que son las dos opciones que vamos a tener aquí en este caso. Entonces, ¿qué tenemos que seleccionar? Pues para el caso que estemos utilizando ahí, ¿cómo vamos a reemplazar ese signo de pregunta? Sí, con el do o con el das, teniendo en cuenta lo que les decía. Mira, si es... Aquí, ¿dónde está? No, este no es. Si es... Si no es tercera persona, utilizamos do. Do acá con todos esos casos. Y si es ella, él o esto, she, he, o it, le colocamos aquí das. ¿Sí? Esa es como la parte que yo quiero que saquemos de esta actividad. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a guardarlo. Vamos a empezar por acá. Este es un poco más corto, esto solo tiene cinco preguntas. Solo son treinta segundos cada pregunta, entonces en este no nos demoramos mucho. Les voy a... Este sí es un poco más corto, tanto el do o puede ser el das. ¿De qué depende que sea do o das? Pues de la persona que estemos hablando. Estamos hablando de terceras personas, del singular. Third person singular. We are going to use das. If it is not third person singular. If it is the first person singular, second person singular, first person plural, second person plural, or third person plural, we are going to use do. ¿Sí? Entonces, para los que aplicamos eso del das, serían para estos que son ella, él o esto, Carolina, Carlos, Colombia, bueno, que lo reemplazamos aquí con el tema. Vamos a iniciar por acá. Listo. Let's get this started. Vamos a hacerlo. Tenemos lo siguiente. Easy auxiliary do das. Three, two, one, and go. The translation of. Ella hace su tarea. Entonces, vamos a mirar. Tenemos. Do she does her homework? Does she do her homework? Vamos a seleccionar cuál puede ser la correcta en ese caso. Bueno, creo que eso también tiene un minuto, pero no le vamos a dar el minuto completo. Vamos a dar 30 segundos. Creo que esto no tiene tanta dificultad. Bien. Does she do her homework? ¿Por qué? Porque estamos hablando de ella. Does she do her homework? ¿Sí? Entonces, ese das reemplaza el signo de pregunta que tenemos acá. Vamos al siguiente. Usted tiene un sueño. Usted tiene un sueño. Realmente sería la entonación. Usted tiene un sueño. Tenemos. Do you have a dream? Does you have a dream? Vamos a seleccionar. Estamos hablando de usted. ¿Sí? Alguien está preguntando al otro. ¿Usted tiene un sueño? Entonces, aquí. Este sería ese otro al que le estamos preguntando. Do you have a dream? Does you have a dream? Let's see what the answer is. Ok. The answer is. Do you have a dream? ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos segunda persona. El singular colocamos do. Next one. El be televisión. El be televisión. Bueno, realmente sería la entonación. El be televisión. Do you have a dream? Does he watch a dream? Vamos a ver cuál puede ser el correcto en este caso. Recuerden que el do o el das básicamente sería el reemplazo aquí del signo de pregunta. Y en este caso es Does he watch TV? Does he watch TV? El be televisión. Y entonces, en este caso, pues estamos reemplazando. Tenemos como un signo de pregunta que que se pronuncia. Vamos a ver el siguiente. Ellos, ellos aprenden inglés. Ellos aprenden inglés. Do they learn English? They learn English? Bueno, aquí les puse un poquito de trampa para ver. Este no es tan como los otros. Hay un pequeño cambiecito ahí que les hice, pero recuerden que lo correcto siempre tenemos que tener algo que indique pregunta al inicio. Entonces, esto es como un poquito, como decimos popularmente, cascarero, pero pues tenemos que encontrar la respuesta correcta en este caso. Muy bien. Do they learn English? Ellos aprenden inglés. Entonces, se podría decir, para hacer la aclaración, a veces me preguntan, profe, en inglés se pueden hacer preguntas. Vamos acá. ¿Se puede hacer una pregunta sin el auxiliar? De poderse sí se puede. ¿Podríamos hacer you play football? Subiendo simplemente la entonación. Lo que pasa es que eso suena un poco informal, ¿sí? Entonces, no es recomendable hacerlo muy seguido y si lo hacemos que sea con una persona que, digamos que tenemos como mucha confianza y la conversación va muy, muy amena, ¿sí? Pero pues digamos que a la hora de hacerlo de manera correcta, lo mejor es utilizar el do y el das, si es la manera que suena bien y lo que pues siempre va a ser aceptado. Lo podemos hacer sin el auxiliar, pero va a sonar como decimos popularmente en Colombia, si lo hacemos mucho, suena un poquito chambón, por ponerlo así. entonces, es mejor hacerlo con el do y con el das, pero pues de entenderse se entiende cuál sería la pregunta. Miremos el último. Carlos, Carlos estudia francés. ¿Tú, Carlos, study French? ¿Das, Carlos, study French? Ok, let's see what you think the correct answer is. Vamos a mirar cuál creen ustedes que la respuesta correcta es en este caso. Muy bien. ¿Das, Carlos, study French? Entonces, si ustedes se dan cuenta acá como es él, pues en este caso utilizamos das y aquí ya pues el verbo principal como que el auxiliar le roba la conjugación a este que está acá. ¿Sí? Eso sería el caso. Bueno, listo, congratulations, good job. Bueno, ahorita les muestro qué se trata de esto que tengo acá. Bueno, ya miramos preguntas, entonces, pues ya saben que para las terceras personas utilizamos el das porque es auxiliar y aunque sea auxiliar pues es un verbo auxiliar, entonces aquí le colocamos la es o las reglas que les contaba hace rato y vamos a mirar las negaciones para terminar. Entonces, en español nosotros hablábamos que aquí colocamos no para todos los casos y ya nos funciona. Yo no juego fútbol, él no juega fútbol, nosotros no jugamos fútbol. Sí, la negación pues es muy sencilla en español porque solamente es una palabra y siempre va en la misma posición. en inglés como les contaba el otro día para hacer preguntas y negaciones en el presente simple cuando queramos referirnos a cosas que son verdades o como certezas acerca de nosotros o que son cosas que hacemos repetitivamente como en nuestra rutina diaria, en nuestro diario vivir, pues aquí sí tenemos que utilizar los auxiliares. Vamos a mirar acá. aquí pues la negación podría ser NAT, ¿cierto? Podríamos ser una manera de verlo, pero pues en el caso del presente simple vamos a necesitar como siempre el auxiliar y tenemos que también tener en cuenta las terceras personas. Entonces, como I and you pues no son el color para que como I and you no son terceras personas, pues utilizamos el don't. En este caso I don't play football o I do not play football. You do not play football. En este caso yo no juego fútbol. Saltémonos un poquito acá. We don't play football. You don't play football. Y they don't play football. Acá si lo comparamos con lo que teníamos para las preguntas, pues tenemos que para los que no son terceras personas colocamos do pero para la negación le colocamos pues el not do not o don't como contracción. They don't play football. Ellos no o ellas no juegan fútbol. Listo. Ahora, ¿qué pasa acá en el caso de estas que son las terceras personas? Pues, como hablábamos hace rato me cambia cuando no necesito que me cambie pues sabemos que el do es verbo también aunque en este caso está siendo como un auxiliar y tenemos que conjugarlo. Entonces, cuando termina en o pues decimos ah, pues el profe nos dijo que cuando terminaba en x, s, 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 z, u, pues le agregamos es, ¿cierto? Eso es lo que hemos venido hablando. Aquí nos queda she does not, aquí este auxiliar le roba la conjugación a este verbo de acá, she does not play football. Siempre imagínense como que este tiene algo como algo malo, como que es un, dijera yo, como que es un ladrón de conjugaciones y se le roba la conjugación al otro y se apodera él de esto acá, ¿sí? como que coge por la fuerza aquí la conjugación y eso también lo podemos contraer a doesn't. Pues aquí vamos a hacer lo mismo y aquí pues también le roba la conjugación en este caso. He doesn't play football y doesn't play football y entonces sería eso. Entonces para preguntas do o does para el tipo de preguntas que usualmente se hacen como las 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 como para como para iniciar hagamos este tipo de preguntas aunque también se puede podemos hacer lo siguiente podríamos hacer con la con la con la contracción que es lo más usual podríamos decir también doesn't she play football también lo podemos hacer pero para hacerlo más sencillo por el momento hagámoslo solo con afirmaciones como quedaría como lo que yo hay doesn't she play football ella no juega fútbol si ahí lo que estamos haciendo pero él no va antes quedan en el orden diferente sería como un signo de pregunta que es negativo de cierta forma ella no juega fútbol doesn't she play fútbol pero para iniciar les recomiendo que pues originalmente lo hagan simplemente con el do y con el das para no complicarse tanto los que no son terceras personas do pregunta al inicio y para las terceras personas das al inicio y para el caso de las negaciones aquí después del sujeto le colocamos don't para los que no son terceras personas y doesn't o does not para los que son terceras personas y recuerden que ese auxiliar das ya conjugado le roba la conjugación al otro se la lleva bueno entonces vamos a hacer un cajú de acá para mirar esto entonces tenemos acá uno son exactamente lo mismo que hicimos en el anterior pero esta vez con negaciones quiero que miren acá como funciona aquí tenemos ella no hace su tarea entonces tenemos she does she do not do her homework she does not do her homework si aquí tenemos otro usted no tiene un sueño you do not have a dream you does not have a dream si es la misma idea do la parte izquierda y das en la parte derecha en la azul vamos a ir acá vamos a ir acá también es corto listo ahí va entonces recuerden para las negaciones cuando son los pronombres I you we you y they colocamos don't para decir que no tal cosa este el do lo hacemos como para darle más énfasis a ese no en inglés pues tenemos que colocarlo obligatorio para preguntas y para negaciones lo tenemos que colocar incluso más para las negaciones es más obligatorio que para las preguntas las preguntas de vez en cuando se pueden hacer sin el do pero suenan un poco raras se entienden pero no debería hacerse muy seguidamente para que se note que lo hacemos bien que si no suena un poco chambón digo yo suena como raro y en el caso de los negativos si tenemos que tener siempre el don't no podemos hacer algo como eso hay nada play football eso si es completamente incorrecto ni formal ni nada ahí simplemente tenemos solamente una opción don't o das vamos a mirar por acá ok let's get this started tenemos easy negatives auxiliary do y das 3 2 1 and go tenemos ella no hace su tarea es lo mismo que hacíamos antes pero que ya no es pregunta sino negación she do not do her homework she does not do her homework aquí podría ser she don't o she doesn't es lo mismo sino que es contraído que lo colocamos en una sola parte ok what do you think do not o does not that's the question to be or not to be bueno she does not do her homework muy bien aquí le colocamos does not porque es ella tercera persona del singular usted no tiene un sueño entonces tenemos aquí lo siguiente you do not have a dream o you does not have a dream podría también ser you don't have a dream o you doesn't have a dream entonces tenemos que seleccionar de esos dos cuál es el correcto ok the right one is you do not have a dream recuerden que en este caso cuando no son terceras personas del singular ella el o esto que you pues no lo es entonces le colocamos do not o don't él no ve televisión tenemos he do not watch tv he does not watch tv y contraído he don't watch tv he doesn't watch tv vamos a mirar cuál es la correcta en este caso muy bien he doesn't watch tv o he does not watch tv ok next one ellos no aprenden inglés they do not learn english they does not learn english vamos a seleccionar cuál es la correcta en este caso let's see that's the correct one they do not learn english o they don't learn english either of those are correct and the last one la última carlos no estudia francés carlos does not study french does carlos study french entonces quiero que fíjen ahí que eso es un poco capcioso es un poco porque solo una de las dos es realmente una negación ¿si? aquí es diferente a los otros casos porque acá hay que mirar las dos son correctas gramaticalmente pero hay una que pues efectivamente traduce carlos no estudia francés hay otra que pues no traduce eso traduce otra cosa vamos a mirar ahí cuál puede ser la respuesta en los dos casos está el das pero piensen lo que en este caso queremos es negar no preguntar entonces cuál podría ser la respuesta correcta ahí muy bien carlos does not study french carlos no estudia francés si le colocamos el das al inicio muy probablemente va a ser una pregunta ¿das carlos study french? si ahí utilizamos el das es para preguntar entonces esa tenía como su cascarita ok everyone good job bueno entonces ya hablamos de las cosas que teníamos las preguntas las negaciones ahora vamos a marcarlo por acá bien vamos a hablar bueno aquí esto no seguimos con las preguntas y respuestas vamos a hacer la siguiente actividad para las que quieran creo que por el momento solo están las damas acá porque no hay ningún caballero si no estoy mal si lo está pues me disculpan ah no cristian si está también si orlando también está por acá vamos a hacer lo siguiente ustedes van a ver acá que yo coloqué este pantallazo o esta aplicación acá y aquí tenemos that shakira like vegetables y pues aquí están las dos opciones de pregunta aquí yo cuando coloco person es que puede ser otra persona por ejemplo aquí yo tengo otros que dicen does James like vegetables y aquí en lugar de vegetables por ejemplo dice politicians si entonces hay dos opciones yes James likes politicians yes James likes politicians o no James doesn't like politicians si esas serían las dos opciones que tendríamos ahí o podríamos tener algo así como does she like football entonces yes she likes fútbol no she doesn't like fútbol pero pues una de las dos no las dos porque pues cuando son preguntas de sí o no pues tenemos que tener solo una respuesta no puede ser sí y no al mismo tiempo y acá es lo mismo pero ya en lugar de colocarle aquí un objeto como fútbol o dogs perros o vegetables bueno fútbol politicians dogs bueno están esos que están ahí que son sustantivos que son cosas acá en este caso vamos a combinarlo con un segundo verbo ejemplo ustedes ven aquí que dice does Shakira like to sing entonces aquí es donde viene lo del famoso infinitivo aquí ya lo utilizaríamos como tal en infinitivo lo que les hablábamos hace rato vamos a hacer un poquito acá el famoso infinitivo que es con el tú después del segundo verbo es muy común hay otra versión de esto que le podemos colocar acá singing también es válido pero lo más común que va a pasar es lo siguiente colocamos acá el primer verbo que en este caso es like Shakira does Shakira like to sing a Shakira le gusta cantar por ejemplo aquí tenemos aquí does Shakira like to dance a Shakira le gusta bailar miremos otro aquí también nosotros tenemos Carlos por ejemplo does Carlos like to to play a él le gusta jugar bueno no sabemos qué pero le gusta jugar entonces aquí también tenemos dos opciones yes Carlos likes to play o no Carlos doesn't like to play voy a hacer dos no les dijera yo voy a hacer como dos dos para la grabación acabamos la grabación y pues los que quieren hacerlo pues me dicen abrimos el micrófono y después damos espacio para preguntas como tal entonces tenemos voy a hacer esto para la grabación esta no la respondan voy a hacer dos y does Carlos like vegetables does Carolina like politicians does he like to read does she like to sing bueno entonces ya para terminar vamos a mirar si hay alguna pregunta antes de pues terminar la grabación a veces esas preguntas resuelven las inquietudes que puedan tener bueno creo que no hay preguntas entonces vamos a pasar vamos a terminar aquí la grabación y vamos a dar el espacio para que pues los que quieran levantar la mano y hacemos la práctica que les comentaba ahí entonces ok guys so this is all for the recording we will meet again next week on Tuesday at 6 p.m o clock sharp bueno eso sería todo por la grabación y nos volveríamos a ver el próximo martes a las 6 de la tarde en punto entonces les deseo que tengan un buen resto de día noche o pues en el momento que se encuentren ok bye see you guys gracias gracias Gracias.